El conjunto del Atlético Lázaro Cárdenas Ramacia París estrenó la nueva piel en este torneo dentro de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Pozo Rica donde han obtenido excelentes resultados gracias a la gran calidad de los elementos que conforman su plantel. Por lo cual este competitivo equipo recibió la nueva piel que utilizarán en sus siguientes compromisos gracias al apoyo del diputado local C.C. Ulises Rivera Garza, el cual se mantiene incrementando el número de planteles dentro de la gran familia Farmacia París en nuestra ciudad. Estamos muy agradecidos por el apoyo que nos está brindando el diputado Ulises, aquí en nombre de todos mis compañeros de aquí de la colonia Lázaro Cárdenas, gracias señor diputado y reciba siempre el apoyo de nosotros fielmente y ahí su colaborador Gil y Javis que fueron el medio por el cual usted nos hace llegar esta vestimenta. Muchas gracias licenciado. Con la ambición de buscar la clasificación a las finales dentro de su categoría en esta importante Liga de Pozo Rica, el Atlético Lázaro Cárdenas Farmacia París continuó con sus encuentros y sumando puntos importantes que les brindarán la oportunidad de la tan ansiada calificación y poner así muy en alto el nombre de su colonia y de su patrocinador en este torneo. Edwin González, Pasión Deportiva.